Los moradores de Villa Liberación se lanzaron a las puertas del Ayuntamiento Municipal como una forma de protestar contra el crítico estado de abandono en que se encuentra dicha comunidad. El piquete fue realizado en reclamo al compromiso del síndico de trabajar en el pueblo y que según los demandantes no ha hecho. Encadenados a las puertas del Ayuntamiento y con pancartas en la mano afirmaron llevarán la lucha hasta sus últimas consecuencias. La Lucha Nacional no tiene nada. Directamente estamos todos, la gente de Villa Liberación y la gente del barrio Puerto Rico. Estamos exigiendo el presupuesto participativo que el evento martes se lo está cogiendo. Se está cogiendo el presupuesto participativo. Y incluso está rompiendo la ley ni al Ayuntamiento viene. Y todo el pueblo lo puso como alcalde. Todo el pueblo lo puso como alcalde. Prueba que venga a resolver el problema del país. Mi nombre es Giancarlo Tiburcio, presidente de la Juventud y Liberación. Estamos cansados de que se tiene que haber tomado. Que nada más esté en su piquito y en su casa y que no salga. Parece que la mayoría de los periodistas cobran su visualidad también porque nada más venió usted y otro más. No se hace que aquí a la Lucha de Liberación. Queremos la caña, los rojos de aquí. Yo estoy calentando el brazo que estamos. Cuando arranquemos de verdad, que no se asuste. El Ayuntamiento prendido, prendido en candela. Y en liberación va a prender el Ayuntamiento y no nos resuelve.